Ahora sí, la orden del juez se parta, otro vez con Casierra viene al centro, la devolución de Aglia y el Cata Díaz, el pelotazo de Insúa, Vilos que deja pasar, ahí está, gol, 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 y muy trabajado en la semana, le dedica dos días a la semana a este tipo de movimientos, Insúa que le pega, Vilos la deja pasar, los colombianos sí, y Bataglia, lo tenían tomado a Vilos, lo tenían tomado al centro delantero de Boca, y Bataglia por el palo más lejano, mete el cabezazo y Boca en él. Está sacando Casierra, estará la queja de la gente de Once Calda, aquí está Bataglia, a buscar la cruz y marcado limpiamente, perfecto, le va a tomar Sebastián Bataglia, Siempre, así va Insúa, el pelotazo de Insúa, la volea de Bataglia, va a la querida Alcatadín por la derecha, el Quinsotto, sigue Cazaña, ¡Chara! Bataglia. Que han pedido material de la selección de Croacia para ver de Vilos, y un poco más separados. Sí, sí, está buscando, ahí está el flaco, está sacando la pelota Bataglia. Ah, para mover y va a quedar clavado. Él tiene una predisposición natural a moverse, a ir, a abrir caminos, tanto a derecha como a izquierda, preferentemente a la izquierda, se mueve. Ahora llega, ¿eh?, cuando baja. Sí, sí, y abre los surcos para los otros, ¿no? Por este lado está el negro y barra solo, aquí Bataglia, la pura Arango. Pero no se ofrecen tanto los laterales de Boca, ¿eh? José por la red. Amorra, espera Cazaña, Bataglia, Arango, Bataglia, y ahora Insúa, Bataglia. Viene Vilos. Es jugador de Boca para el año que viene, ¿no? Es cierto que un técnico dijo, revísenlo. ¿Ese es este de este lado? Sí, pero cómo no, ya se los doy, a ver, es el señor. Para el lugar. Regaló la salida, Once Calda, la toma Insúa. El toque para Bataglia, se duerme y pierde. La busca Bataglia, libre, Krupoviesa. La pilota para el Tucumano. Aquí está Gagop. Cambien de frente, muchachos, porque se viene solo Cardoso. Parece estar intacto Bataglia en su juego, ¿no? Sí, sí. Insúa no se la paró, se la tocó. Le pega Bataglia. No se entendieron entre Insúa y Krupoviesa. Marca Bataglia. Está habilitado, Vilos, está habilitado. El centro que se viene, atención, ahí está solo Bataglia. El otro quedó conmovido, aturdido. Aquí el cabezazo que se va por arriba, muchas facilidades para Boca. Ibarra, Bataglia. Si no han tenido tarea. Dale en tierra, Bataglia. Cinco de Boca. Insúa, Bataglia. Qué bien Bataglia, qué bien Bataglia. Enloquecida con el equipo, el público. Así la tiene Bataglia. Tenía razón, Basile. Que alguien del banco gritó, es la hora. El peinado, Arango, Kago, Bataglia. Rodrigo. Insúa. Va a llegar por esa pelota Bataglia. La busca el Negri Barra. Lo miraban todo, lo saca Bielma. Bataglia, Kago. Arango. Aquí llega Bataglia. La pierden con Valentierra. La va sacando Bataglia, apurado. Sí, lo confundió bien a Cardoso. Valentierra. Allí perdió con Bataglia. Insúa. Bataglia. Marino va a entrar en este segundo tiempo. La distancia entre Schiavi y Vilos. No la había en el primer tiempo. Allí dividió Casierra con Bataglia. Está amonestado. Y el tiro libre para Boca. El golpe fue en la pierna. Aquí tenemos la reiteración de esa falta. De un jugador que está en el aire como Bataglia. Y es chocado por el defensor. Aquí, eh. Grupo Biesa. Bataglia. Si se mantiene este resultado, eh. Que allá Caldas gana el 3 a 1. Y entonces reviviríamos lo que vivimos en la Copa Libertadores. Ibarra. Muy bien Casierra. Bataglia. Usted dice. La marca de Bielma va reventando la pelota Díaz. Bataglia. Gago. Así está Bataglia. Mete el pelotazo largo para Inchuba. Destaca por encima del brasileño. Sigue siendo dirigente de Boca, Maradona. Qué locura en la cancha, ¿no? Cuando el público se mueve tanto. Cuando hay tanto aliento. Cuando hay tanto color. Tantas voces levantadas. Es porque en la cancha pasa poco. Ahí está Gago. Allí tocando con Bataglia. La busca Rodrigo Palacio. Para su derecha. Pero le tiene que pegar de zurda. Una buena oportunidad. Tapó muy bien el arquero. Es muy atento. Ibarra. Bataglia. Así está con Inchuba. Sigue Inchuba. Lo barrieron de atrás. Ley de la ventaja. Se viene Bataglia. Bataglia. Centro y corner. Tiro de esquina. Gago. Bataglia. Gago. Bataglia. Ibarra. Ibarra. Bataglia. Vargas. Caña. Guillermo. Y Marino. Palacio. Así la tiene Bataglia. Inchuba. Cabo de perder 1-0. Así está buscando Chará. Lo trabó Bataglia. Le queda Valentierra. Bataglia. Gago. Y este es el que aparece. Cruz Pobiesa. Me parece que se va a retirar Chará. Aquí lo tenemos a Gago. Libre Bataglia. Y otra vez con Gago. Viene Cardoso. Castaña. Bataglia. Ibarra. Ibarra. ¿Cuánto más pregunto amigo mío a todo esto? 29 minutos del segundo tiempo. En la primera final de la recopa aquí en Fox. Ganando Boca. 3-1. Casi guerra. Arango. Bielma casi duerme y pierde. Pero ganó. Arango. El Quinsoto. Bataglia. La pelota. Y la pelota. Dominada por Bataglia. Vete para Vilo. Lo tumbaron a Palacio. Y la pelota es de ti. En la mitad de la cancha. Gago Bataglia. Para que nadie se... Gago. Bataglia. Allí está Daniel Vilos. Bataglia Vilos. Barros Esqueloto Bataglia. Barros Esqueloto. Ibarra. Ibarra contra Soto. Bataglia. Bataglia. Hay una buena pintura. Y su historia ese primer tiempo. Todo el mundo sabe que Boca puede jugar así. No. Como en el segundo tiempo. Porque si alguien vio nada más que el segundo tiempo. Por allí se... Pudo haber anotado dos veces once caldas. Pudo haber anotado que me acuerde una Boca con Insúa. Abiós. 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 Abiós.